... ...un mapa de España y 100 paisajes por descubrir... ...es la plataforma interactiva Narrando Paisajes... ...el resultado de una investigación de dos años... ...realizada por la Universidad Politécnica de Madrid... ...a la que ha dado forma la empresa sevillana geográfica. "...es una herramienta divulgativa... ...que lo que trata es de hacer que la ciudadanía... ...pues que es un paisaje cultural... ...y lo consigue a través de, en este caso... ...de 100 muestras a lo largo de lo que sería la península y las islas". "...hemos estado durante cuatro o seis meses... ...ordenando esa información... ...y exponiéndola de una manera visual". "...al final es coger toda la información abstracta... ...digamos que tienen los investigadores... ...y toda esa información abstracta... ...pues plasmarla de alguna forma en una web... ...y que sea entendible por el usuario final". Se trata de una iniciativa impulsada... ...por el Instituto de Patrimonio Cultural de España... ...para difundir los paisajes culturales de nuestro país... ...lo hacen a través de vídeos, fotografías, mapas y artículos académicos... ...con los que se muestran su evolución a través de los siglos. "...se trata de que haya muchos recursos dinámicos... ...y que sean muy atractivos para la persona normal... ...para el ciudadano, para el que no es experto en el tema". "...pero nos ha quedado claro qué es un paisaje cultural". "...es un espacio, un territorio... ...en el que tiene un valor que no es sólo paisajístico... ...o que no es sólo valor histórico... ...sino que tiene una mezcla de factores... ...que le hacen tener un valor superior". "...esa relación que existe entre el medio natural... ...y la acción del ser humano". Un proyecto que seguirá creciendo... ...con la incorporación paulatina de nuevos materiales... ...que nos ayudará a entender una parte importante... ...del patrimonio histórico español. "...nataña, el que se le es cuando se les... ...de la foto de este... ...o cualquier objeto de la Whatsip no tenga mirada a combo... ...porque tenerlo...